Lens TV Lens TV Sin Fronteras Lens Noticias Lens Noticias El pasado fin de semana, el coordinador de la segunda circunscripción federal de la coalición Juntos Haremos Historia, el doctor Ricardo Monreal Ávila, visitó Zacatecas. En conferencia de prensa comentó que su presencia en la ciudad no era para imponer a nadie a las diversas candidaturas que no venía a señalar quién o quiénes tendrían la oportunidad de contender en los diversos puestos, que venía a unificar y trabajar en conjunto con todos los afiliados a Morena, además de invitar a más gente a afiliarse para vigilar las casillas en las próximas elecciones. Fue cuestionado por la prensa por la integración a Morena de Napoleón Gómez Urrutia y Néstora Salgado, quien dijo, la decisión de Andrés Manuel López Obrador fue atinada, que pueden caminar juntos sin perder la confianza de los sectores de la población. Señaló que en las encuestas recientes, la coalición Juntos Haremos Historia va a la cabeza en diversas ciudades, incluyendo Zacatecas. En la conferencia estaba acompañado de los líderes estatal de Morena, Fernando Arteaga Gaitán y de Encuentro Social, Nicolás Castañeda Tejeda. Solo rescatando la honestidad en el actuar político, con amor a México, con amor a Zacatecas y a nuestros semejantes, podremos lograr y rescatar la paz y la reconciliación. Comentarle, doctor, que hemos estado construyendo fuerte la estructura y que estaremos atentos a coordinarnos y a colaborar para que esa estructura se fortalezca y en concreto que estemos bien preparados para defender la voluntad del pueblo. En el estado de Zacatecas solamente se han tomado dos definiciones, que son las que están en la mesa, el resto no están tomadas. Tiene razón el doctor, no habrá imposición en Zacatecas, que sean las instancias del partido de manera interna las que procesen democráticamente todas las legítimas aspiraciones de los zacatecanos que nos quieran o que nos quieren, porque siguen viniendo, representar. María Soledad Nueva Nocantú y José Narro Céspedes, únicos candidatos de la coalición hasta este momento. Sin embargo, nosotros estamos aprovechando nuestro tiempo para organizarnos, por eso la importancia de la presencia del doctor Ricardo Monreal, en un rato más trabajaremos respecto a la evaluación del trabajo que llevamos ya avanzado y yo quiero decirles que estamos muy contentos porque este movimiento está logrando que Zacatecas decida y decida por el camino que debe de ser. Informó que el próximo 12 de marzo, Andrés Manuel López Obrador visitará Zacatecas para revisar su estructura y no será evento masivo. Para preparar la reunión de Andrés el próximo día 12. Al término de la conferencia, el doctor Ricardo Monreal Ávila dijo que su visita es por completo en paz y le manda un saludo y su deseo de pronta recuperación al mandatario del Estado. Por cierto, por cierto, vengo en son de paz. Le auguro y le deseo restablecimiento al Ejecutivo. Venimos en son de paz. Grábenlo. Aquí sus palabras a los jóvenes para su integración a este movimiento. Cómo no que un llamado a los universitarios, a los jóvenes, ayúdenos a representar en casillas, a vigilar la voluntad de la gente. Los jóvenes son clave y hay que dejar a un lado la apatía, la indiferencia. Vamos a entrarle todos. Lens TV Sin Fronteras te informa, te divierte, te comparte muchos más eventos. Visítanos en www.lensvideo.com.mx Además, síguenos en todas nuestras redes sociales.